Este viajero en la costanera de Río Gallegos, lindo lugar, muy lindo lugar, medio abandonada Eti, no es como las grutas, no es como Ushuaia, ni como otros lugares que vi, pero el lugar es muy lindo, la verdad. Hay gente pescando, toda la costanera, montañas, enorme, la verdad, una paz tremenda ahí acá, Dios mío, así que no se va a quedar, hay varios lugares para quedarse, un lindo lugar, abandona Eti, como digo, pero bueno, más o menos, así que bueno, caminando un poco por acá, en un rato ya, vamos a comer, y a dormir, mañana, vamos a ver cómo seguimos, tengo que subir a la barcasa y cruzar al otro lado, así que bueno, nos vemos, chau chau.